La polémica continuó en mayo, cuando se presentó un borrador de constitución catalana que retiraba el estatus de idioma oficial al castellano. Ahí sí, Sixto, nos tendrás que hacer algún apunte acerca del éxito de este acto en el que se reivindicaba simplemente la igualdad, la libertad y el bilingüismo, patrimonio de todos los catalanes. Pues sí, efectivamente, reivindicábamos sobre todo lo que explicaba antes, es decir, que la sociedad catalana, en sus relaciones naturales y diarias y normales, utiliza sin ningún prejuicio y sin ningún perjuicio ambas lenguas, tanto el español o castellano, como queráis llamarlo, y el catalán, porque efectivamente es una sociedad del bilingüe, y estábamos reivindicando precisamente eso. Ha sido un acto espectacular, francamente, Javier. Tuvimos una presencia importante, tanto de público como efectivamente de oradores, que fueron de primer nivel, estos sí, reconocidos, autoridades reconocidas en el mundo del idioma, y hablamos de más de unas 600 personas que estuvieron ahí en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, un sitio realmente espectacular para poder tener un acto académico. Tuvimos la presencia de todos los partidos, que también están sensibilizados con el problema de la deriva, digamos, de cómo se está gestionando el tema del idioma, sobre todo en el mundo educativo, en el sentido de que se intenta imponer el monolingüismo en las escuelas de alguna forma, no solamente en las escuelas, sino en su uso social. Hay consignas, ayer, por ejemplo, Pepe Domingo, que es vicepresidente de la entidad y un histórico luchador por el uso, digamos, del castellano con normalidad en las instituciones catalanas, pues ponía el ejemplo de un protocolo que se envió a los funcionarios del Ministerio, digamos, del Departamento de Sanidad, en el que se les indicaba cómo debían de tratar a la gente que llamaba por teléfono y hablaban en castellano. Es decir, mire, si usted le llaman en castellano, usted responda igualmente en catalán hasta que usted detecte si el interlocutor que está en el otro lado de la línea entiende o no entiende el catalán y en función de cómo se iba derivando la conversación establece una serie de parámetros. Algo absolutamente esperpéntico en una sociedad que con la naturalidad, como esos dos vascos antes en la campaña del PP, se estaban comiendo y discutían quién pagaba y quién no pagaba y no importaba quién era nacionalista y no nacionalista, pues en Cataluña parece ser que las instituciones no quieren que sea así. ¿Qué reivindicábamos ayer? Pues precisamente eso, ¿no? La presencia del castellano con naturalidad en las instituciones, reflejo del uso de ambas lenguas y del bilingüismo, que además el bilingüismo no es una cuestión de... es natural con natural con el catalán, es decir, no es bilingüista, no es un bilingüe uno porque estudia una lengua y tenga dos lenguas, sino porque de natural son las dos lenguas propias de los catalanes, que los catalanes tienen que sentirlas como propias, ambas lenguas, que efectivamente el catalán hay que fomentarlo y tal, pero bueno, y sobre todo la educación, el hecho de que nadie pueda acceder a una educación en la lengua materna, que es, como sabéis, uno de los principios y valores básicos que defienden además en determinados organismos europeos, internacionales. Por lo tanto, la verdad es que, francamente, muy contentos del éxito, creo que tiene una repercusión extraordinaria también en los medios de comunicación que hoy habéis podido ver reflejados. El elenco de personalidades que se han atrevido a ayudarnos en la transmisión de este mensaje, pues ya sabéis que era Eduardo Mendoza, que es un prestigioso escritor, Ingrid Bermis, que es una catedrática de lengua castellana en la universidad prestigiosa de Suecia, que, por cierto, hizo una intervención extraordinariamente interesante, que le recomiendo, estará el vídeo colgado en nuestra web, Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiólogo, perdón, porque es que es muy chico, biopedagogía, que es una rama que además fue fundador de la catedrática, y además, José Domingo, que ya he comentado, que es un histórico defensor, vicepresidente de la Sociedad de Catalanas, es decir, un elenco importante con autoridad suficiente, nada que ver con... Puede ser una buena sociedad civil catalana que demuestra que los catalanes tienen pluralidad a la hora de...